La fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad pulmonar rara. 8.000 personas las padecen en España. Tiene unos sonidos muy característicos, los crepitantes tipo velcro, que es vital poder identificarlos para derivar al neumólogo y hacer un diagnóstico temprano e iniciar un tratamiento precoz. Es importante saber escucharlos y reconocerlos y para eso hemos contado con la ayuda de Alex, un artista foley. Hola, soy Alex Capilla, trabajo recreando el sonido en muchas de las series y películas que veis y hoy vamos a hacer unos sonidos muy particulares. Vamos a ello. Cualquiera de estos sonidos puede dejarte sin respiración. Descubre más sobre la fibrosis pulmonar idiopática en la Semana de la FPI, organizada por AFEPI y por Roche. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!